Un incidente ocurrido en la carrera 28 en Barranca Bermeja ha desatado controversia luego de que una ambulancia quedara atrapada en medio de un embotellamiento cerca de las cámaras de fotomultas. A pesar de la emergencia, los vehículos detenidos en el semáforo en rojo no se movieron, aparentemente por miedo a ser sancionados con una multa. En un video que circula en redes sociales, se observa cómo los conductores se negaron a ceder el paso a la ambulancia hasta que el semáforo cambió a verde, lo que retrasó la atención a la situación de emergencia. Este hecho ha generado un intenso debate en redes sociales sobre la prioridad de los vehículos de emergencia y la rigidez en la aplicación de las fotomultas. Usuarios en redes sociales cuestionan si las sanciones automáticas están poniendo en riesgo la vida de las personas al crear situaciones donde los conductores temen moverse, incluso en casos justificados como el paso de una ambulancia.